¡Ey! ¡Ey! ¡O que un mengo no real! ¡O que un mengo no real! O sea, tú sientes que la gente te estigmatizó y que creen que Judy quedó como Judy. Como la gamina de Medellín. Y es muy ignorante porque Judy hizo cine en Medellín. Y el que Judy vuelva con cine, estamos viendo que no todos los de la vendedora de rosas quedaron mal gordos. Hola, mi nombre es Marta Correa, tengo 42 añitos, nací y crecí en el Popular Uno. Porque cuando yo llegué de Chile, yo no pensé que la gente todavía me recordaba tanto, porque fue una década que yo me quedé en Chile. No, es mi historia de vida, total. Mi historia de vida, y no solamente mi historia. La vida de muchas familias en Colombia, que creo que han vivido mucho, estigmatizadas porque vivimos en barrios humildes. Y ver que acá sí hay gente que en verdad pueden tener carreras y pueden ser gente de psicóloga, universitarios. Gente de buena calidad, porque acá hay gente que ama y que respeta. Entiendo de que yo sea Judy y yo los amo porque yo sé que es una marca que es de Colombia, pero yo también tengo vida personal. En estos 42 años, he ganado unas hijas que amo. Una madre y una familia que amo total, que si me la toca me convierto como una pantera, me vuelvo una leona total de mi familia, de mi núcleo. Es duro, me ha tocado formarme, durísimo. He estudiado, vine a homologarme, vine a Medellín a homologarme, precisamente mis estudios, porque en otro lado no los podía hacer. Es que Judy transformó mi vida, pero no, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Algún día yo me voy a poder sentar con mis hijas y voy a poder tener una Navidad feliz con ella, es lo único que yo deseo. ¡Gatsamián! ¡Si mi amor, saludes! ¡Pas también caeras! ¿Como la va? ¡Gatsamián! ¡Muy bien! ¡Muy bien, gracias al señor! ¡Muy bien, excelente! ¡Muy bien, estás muy bien. ¡Muy bien! Me río de Janeiro, porque Janeiro no ríe de mí. Exactamente. No lias.